A continuación, entonces, vamos a dar inicio al primer panel de la jornada. Es Infraestructura de la Navegación en la Cuenca del Plata. ¿Qué necesitamos? Van a participar Alfredo C.C., Secretario Técnico de la Comisión de Transporte e Infraestructura de la Bolsa de Comercio de Rosario. Sergio Borrelli, Especialista en Transporte Fluvio Marítimo. Raúl Escalante, Especialista en Puertos y Vías Navegables e Ingeniería de Dragado. Quien oficiará de moderadora y coordinadora de este panel es la licenciada María Natalia Suñer, Secretaria Técnica de la Diplomatura en Gestión de Puertos y Vías Navegables, a quien ya le cedo la palabra. Bueno, buenos días. Muchísimas gracias por la convocatoria a Juan Carlos Venecia. Y en base a los discursos que hemos escuchado, recordaba cuando veníamos aquí y el título era Hidrovía Desafíos Futuros y ahora el tiempo nos está juzgando, nos está diciendo, bueno, a ver, qué pasó, qué pudimos lograr, qué no. Y en base a esta situación actual que ahora vamos a poner en consideración con este panel de especialistas, es que vamos a empezar a discutir el tema. Los desafíos de los ríos que conforman la Cuenca del Plata están signados por su capacidad de navegación, por su calidad de balizamiento, además de todas las instalaciones portuarias y de la infraestructura que tienen para darle eficiencia operativa. En base a la situación actual de la vía navegable, nos preguntamos, ¿qué se necesita para su desarrollo, su completo desarrollo? ¿Cuáles son los temas principales que deben marcar nuestra agenda para poder darle sostenibilidad al sistema? Estas preguntas nos las van a responder, como dije antes, en este panel, donde lo vamos a abordar desde diferentes ejes, desde el punto de vista de la navegación, de la ingeniería, de la economía, una visión integral. Es por ello que voy a comenzar a presentar, primero va a disertar el ingeniero Raúl Escalante. Primero Alfredo C.C., disculpen. Vamos con C.C. Alfredo C.C. Alfredo C.C. es de aquí, de la casa, es licenciado en Economía. Tiene un máster en Dirección de Empresas. Es Secretario Técnico de la Comisión de Transporte e Infraestructura de la Bolsa de Comercio de Rosario. Profesor titular de la Cátedra de Evaluación de Proyectos de Inversión de la Carrera de Ingeniería Industrial. Directora Académico de la Maestría en Ingeniería de Gestión Empresaria. Docente del Módulo Evaluación Económica Financiera de Proyectos en la Maestría en Energía para el Desarrollo Sostenible. Docente del Módulo Transporte Marítimo Fluvial y Aéreo en la Especialización en Gestión Logística de la Facultad de Ciencias Exactas, Ingeniería y Agrimensura de la UNR. Y entre sus antecedentes profesionales podemos destacar consultorías y participaciones en organismos nacionales e internacionales. Alfredo, por favor. Bueno, muchas gracias y como siempre es un gusto para mí estar presente aquí en el Encuentro de Transporte Fluvial. Es una enorme responsabilidad compartir con dos personas de primer nivel, como son el ingeniero Escalante, Capitán Borrelli. Y son ellos realmente los que le van a aportar algún conocimiento a esto, no yo, pero quiero sí detenerme sobre algunas cuestiones sobre las cuales la Bolsa de Comercio de Rosario ya viene ocupándose desde hace muchos, muchos tiempos. En rigor, en los temas vinculados al transporte y en particular a las vías navegables ya de comienzos del siglo XX, ya lo he dicho en otras oportunidades, o sea que no es nuevo esto. Tampoco es nuevo y quiero rendir la correspondiente memoria y homenaje, algunos puntos sobre los cuales me voy a referir muy brevemente y que fueron escritos por el doctor, creo que a él no le gustaría que le diga doctor, Rogelio Pontón. Son temas que no hace tanto que se escribieron, 32 años, la vida pasa rápidamente. Así que fue mi intención buscar un poco el material que había escrito Rogelio, permítanme que lo llame por el primer nombre, y sobre eso dejar planteadas algunas cuestiones, no pienso que se puedan resolver aquí, pero sí que son muy importantes. Para no quitarles tiempo, como les dije a los panelistas que se hacen realmente importantes este panel, como son el Capitán Borrell y el Ingeniero Escalante, voy a destacar dos cosas, algunas de las cuales ya dijo el señor Presidente de la Bolsa, de hecho tenemos que mantener la línea que fija el Consejo Directivo para esto, es que como Comisión de Transporte de la Bolsa, como Bolsa de Comercio de Rosario, estamos sumamente motivados e interesados a que realmente se logren mejoras en la vía navegable, tanto en el corto plazo como en el mediano o largo plazo. En el corto plazo serían cuestiones que habría que tratar, que vamos a tratar, que vamos a discutir, que vamos a hablar con el actual concesionario de la vía navegable troncal, no perdamos eso de vista, que es la Administración General de Puertos, que a su vez contrata a diversas entidades, empresas, que hacen el trabajo en la vía navegable troncal. Creemos que ahí es necesario avanzar en algunos aspectos, yo no quisiera puntualizar en cuestiones de infraestructura porque son ellos los que saben y no soy una fuente calificada para hacerlo, pero me parece que podríamos avanzar, insisto, me parece, en lograr una homogeneidad en la profundidad de la vía navegable, en el río Paraná y en el río de la Plata, y algunas mejoras, tanto de procesos como de sistemas tecnológicos que realmente 32 o 33 o 30 años después de haberse licitado la vía navegable, indudablemente han sufrido cambios. Por otro lado, no vamos a bajar los brazos en avanzar, en colaborar, en participar para que haya realmente una licitación de largo plazo del servicio de dragado y balizamiento de la vía navegable troncal. Ya se mencionó en el panel anterior, creo que fue Juan Carlos Venecia cuando mencionó los problemas que existían antes de que esto comenzara a funcionar en la vía navegable, la imprevisibilidad, no solamente la falta de calado, sino también la imprevisibilidad que generaba este sistema y que por supuesto termina castigando a los productores y a los consumidores, sea cuando hablamos de mercadería de exportación, sea cuando estamos pensando en mercadería que llega de importación. Se imaginan que cuando uno chartea un barco, necesitas saber la profundidad que va a tener, el calado que va a tener y si esto es absolutamente inseguro, por supuesto, como diría alguien que me enseñó mucho y que siempre menciona, que es don Luis Palermo, dice que todo va a costo, todo, y termina pagando el productor. Porque no hay que confundirse, hay uno que va a pagar la factura, pero otro que termina absorbiendo el costo. Y no son necesariamente las mismas personas los que pagan la ineficiencia o la mejor o peor prestación de un servicio es el productor y el consumidor. Me refiero, por ejemplo, cuando se importa material para la cirugía, si por supuesto ese material que entra por toneladas es más caro, pues bien, se terminará pagando con competitividad de la industria que está relacionada o del consumidor. Por lo tanto, insisto, es de suma importancia para la Bolsa de Comercio de Rosario que se avance en la licitación de largo plazo. Habrá que definir el horizonte de esa concesión, 10 o 15 años, ya me acuerdo que el propio Rogelio Pontón hablaba ya por el 90 y pico de una licitación de 15 años, coincidencia o no, y de alinear los intereses de la carga del dragador, de los usuarios y del dragador y del Estado realmente en un sistema que sea virtuoso. Esto que acabo de decir no es al azar ni caprichoso, y es muy puntual porque recuerdo algunas observaciones que hacía ya por el año 2007, 2008, como verán, soy bastante viejo, la Auditoría General de la Nación con relación al sistema de cobro del servicio y de pago al dragador, claro, planteaba un problema, una alternativa de más fácil control. Ahora, si eso era bueno para el negocio, eso es otra cosa. Lo que necesitamos es que sea bueno para el desarrollo productivo nacional. No quedarnos solamente que es bueno para un trámite o una verificación burocrática, y lo digo con mucho cuidado, no estoy hablando despectivamente, en cómo se hacen los procedimientos. Tenemos que buscar el objetivo, que es alinear los intereses de quien draga o señaliza y quien usa la vía navegable, para que sea eficiencia y para que, como digo, los intereses corran en el mismo sentido. Otro punto, y voy a ser muy breve en este caso, es que el sistema de dragado y valizamiento de la vía navegable troncal debe verse como un proyecto integral. Integral en todos aspectos. Primero, integral como proyecto de sí mismo, no es un pedazo. Ah, mire, usted me draga el río de la plata, yo uso este pedazo. No. Porque también hay mercadería que viene de arriba y que debería poder buscarse el sistema más eficiente para que descargue. Esta es una discusión que ya se ha ido en el 92. Así que debe verse como un proyecto integral, no cortado en partes. Yo pago por lo que uso, porque hay muchas embarcaciones que transitan y que permiten licuar, repartir, no es la palabra licuar la adecuada, repartir los costos fijos, que es un tema complicado para cuando uno plantea el costo marginal. Esto debe verse como un sistema, como un sistema. Y además de verse como un proyecto integral en sí mismo, tiene que verse como un proyecto de transporte, es decir, con la influencia que esta infraestructura, los servicios de esta infraestructura tengan sobre el transporte fluvial, sobre el transporte fluvial marítimo y sobre el transporte terrestre. Porque todo lo que no vaya por la vía navegable, por ser ineficiente, va a ir por tierra, con las consiguientes externalidades negativas desde el punto de vista medioambiental y mayores costos. Algunas observaciones que no quiero dejar pasar, porque ya se discutieron, insisto, hace 32 años, es que no necesariamente la distancia, esto lo plantearon algunas instituciones que no acabo de mencionar, sino que en la opinión de la Bolsa, la distancia recorrida por los buques y el costo asociado no están debidamente alineados, por lo tanto no es una buena manera de fijar un sistema tarifario. Nuestra preocupación, y a eso me voy a referir, es porque el sistema tarifario que tenemos, que podrá ser objetado, pero es conocido, ha dado resultado, y cambiarlo puede tener severos o serios, o algunos efectos sobre quienes pagan la carga, que son los productores agropecuarios y los consumidores de la mercadería de importación, los que pagan el peaje, y los que asumen los costos de transporte, que es lo más importante. Más que el costo del peaje, lo importante es el costo de transporte. Le decía que no estamos de acuerdo como institución en que haya una relación en distancia recorrida y tarifa de peaje, y esto también traería diversos problemas, no solamente para los que están más alejados del comienzo, si queremos llamarlo así, del kilómetro cero de la vía navegable, sino que traería una discrepancia entre la competitividad dentro de la cadena de valor, me refiero a la cadena agroindustrial, porque estaríamos hablando que distintas terminales portuarias que han llevado muchas inversiones y que están hechas, no es que están promesas de que se van a hacer, sino que están hechas, recibirían un diferente costo de transporte sencillamente por algunas cuestiones de distancia, y no necesariamente por algunas cuestiones de mayor prestación o de mayor trabajo. Otro tema discutido, este es más complejo, es el tema de la... y hay que pagar por el servicio adicional que se brinda. Ya se discutió allá, por el 93, 94, se plantearon nueve sesiones, después se achicó. Nosotros, insisto, como Bolsa, impulsamos que se mantengan, poder haber alguna corrección en el Río de la Plata, poder haber alguna corrección aquí en la River de algunos kilómetros, pero básicamente que se mantenga el mismo sistema. Y algo que quiero mencionar es porque cuando se habla del costo marginal como tarificación eficiente, ya lo escribí a pontón, insisto, estamos hablando de una infraestructura cuyo costo marginal es decreciente. Cuando el costo marginal decrece, el costo medio baja. Es como si cumpliéramos menos años cada vez que cumplimos años. Nuestro promedio de edad iría bajando. Por lo tanto, si el costo marginal es decreciente, el sistema de tarificación por costo marginal no es eficiente como se plantea porque requeriría un subsidio para cubrir la diferencia entre el costo marginal y el costo medio. Por lo tanto, cuando se habla alegremente de tarificar por el costo marginal, nos estamos olvidando que estamos en el trayecto de la curva de costo marginal decreciente y el principio dice, usted tiene que tarificar por el costo marginal cuando la U sube y cuando corta desde abajo al ingreso marginal. Esta es una cuestión para que se diviertan los economistas. No cuando es decreciente. Por lo tanto, ahí tenemos un problema porque sería intínsecamente, daría problema a lo que se le llama el free rider o el que tiene el almuerzo gratis. E implicaría que el Estado tendría que cubrir con algún subsidio. Por otro lado, y ya terminando, dos minutos. No hay que olvidar que la carga agroindustrial paga una ingente cantidad de dinero en impuestos. En particular, los derechos de exportación que los pagan los productores. Por lo tanto, en su momento, hubo un subsidio cuando comenzó el sistema de agroalizamiento por diversas cuestiones, entre ellas también una cuestión de riesgo, que ahora estamos planteando que se retire, que vamos a ser los usuarios que vamos a tener que hacernos cargo de las obras de apertura y de mantenimiento. Pero no hay que perder de vista el importe que abonan los productores ya en concepto de impuestos por una infraestructura que después tendrían que volver a pagar. Por eso hablo de mantener el sistema tarifario. Inclusive, como referencia, le pedía a uno de los investigadores de nuestra Dirección de Información y Estudios Económicos que dirige Julio Calzada, digo, ¿por qué no me pasás el valor promedio de las exportaciones agrícolas y el valor promedio de las exportaciones no agrícolas? Muchas de ellas salen por los puertos del río abajo. Y si uno toma los últimos 3 años, fuente del INDEC, las exportaciones agrícolas tienen un valor promedio de entre 460 y 560 dólares la tonelada, en tanto que la no agrícola entre 1260 y 1390 dólares. Esto es para que tengamos idea de la diferencia de impacto de alguna tarifa de peaje que es menor y que algunos plantean como un escollo del desarrollo de ciertos puertos. Finalmente, si no me falla la memoria, quizá el ingeniero Escalante me pueda corregir, cuando se hizo la licitación se había fijado un tope al efecto de la tarifa de peaje sobre el costo transportado por Toledoa. Nosotros lo hicimos calculando un cálculo, acá la redundancia, convirtiendo a las toneladas de registro neto, que es una medida de volumen, no es una medida de peso, y transformándolo en, por ejemplo, cuántas toneladas de peles de soja podría cargar. Y hoy, con el tonelaje que hoy estamos cargando, en promedio, un buque que viene con unas 27.000 toneladas de registro neto a nuestra... Me puedo equivocar por algunos libros, pero no es tan grave. A nuestra región, paga casi 86.000 dólares de peaje por entrar y salir. 86.000 dólares. Si el buque cargara 40.000 toneladas de peles de soja, y si mis cálculos, soy economista, así que me puedo equivocar, seguro, me da 2 dobles con 14 por tonelada, lo que estaría un poquito de arriba de lo que se había pensado originalmente para el impacto que tenía la tarifa. Pero, repito, y con esto cierro, no es lo importante en sí misma la tarifa de peaje, sino lo que podamos bajar en el costo de transporte. La tarifa de peaje es un elemento más. Por otro lado, y no lo quiero dejar de decir de nuevo, desde la Bolsa sostenemos que el sistema que está, con todos sus defectos que pueda tener los detalles, ha surtido efecto y es simple, y ha permitido la instalación concreta, no propuestas, sino la instalación concreta de un entramado industrial y portuario importante que podría haber, el cambio en el sistema tarifario podría afectar a la competitividad de esta empresa, inclusive al precio que se fija aquí en la Bolsa de Comercio. Gracias. Muchísimas gracias, licenciado. Bueno, vamos a seguir con el panel, con el capitán Sergio Borrelli. Tiene una presentación. Mientras tanto lo voy a ir presentando. Sergio Borrelli es capitán de ultramar de la Escuela Nacional de Náutica, práctico del Río de la Plata, perito naval en navegación fluvial, experto en temas portuarios de navegación por canales, aguas restringidas y maniobras. Ha sido integrante del directorio de Tandanor, interventor de la Administración General de Puerto Sociedad del Estado durante 2012-2016, presidente del Consejo Portuario Argentino, y desde 2016, presidente de Náutica del Sur Sociedad Anónima, empresa dedicada a la prestación de servicios de practicaje en el Río de la Plata y Puerto de Buenos Aires. Perito naval en navegación, consultor de empresas armadoras, agencias marítimas y empresas de la industria naval. Cuando quiera, capitán. Bueno, buenos días para todos. Agradezco la invitación de Juan Venecia y su equipo, y los felicito por esta organización. Como también agradezco la hospitalidad de todos estos años, en los que hemos tenido la oportunidad de disfrutar y de aprovechar este evento. Vamos a tratar de ser breves, porque estamos un poquito cortos de tiempo. Yo quisiera enganchar un poco con lo que decía Alfredo hace un ratito, y para decirles que, en principio, todas las iniciativas que aquí se van a proponer, están vinculadas a aprovechar y a mantener todo lo bueno que ocurrió desde que el país tuvo la feliz idea de concesionar y de convertir estos ríos en un sistema hidroviario. El mantenimiento y el sistema que se adoptó, más allá que siempre es perfectible, soportó los cambios de la Argentina entre 1994-1995 hasta nuestros días, con todos los que va y ven es económicos y todos los cambios, y también ha soportado en buena medida los cambios de la industria. Con lo cual, todo es perfectible, todo se puede discutir, pero lo que no podemos es perder nada de lo que se ha ganado hasta aquí. Bueno, ahora sí. Bueno, lo primero que quiero, esto es una sugerencia, pero hay distintas opiniones al respecto de la profundización. Es decir, algunos existen trabajos que proponen que el sistema podría llegar hasta los 42 pies, existen distintas opiniones de gente especializada en el tema que opina en muchos casos que el río no resistiría o que se volvería antieconómico el mantenimiento si se alcanzaran determinadas profundidades. En lo que hay un acuerdo bastante generalizado es que debemos profundizar. Y entonces mi propuesta, esta es una propuesta, pero básicamente lo que entendemos es que esto desde el año 2010 que no se introduce ninguna modificación, y esta última modificación fue cuando se incorporó el sistema desde Santa Fe para el norte, desde el año 2010 que no tenemos nuevas modificaciones, y tenemos 34 pies ya hace bastante tiempo, y si nos hubiéramos propuesto, y esto yo ya lo he presentado en esta misma sala, si nos hubiéramos propuesto en su momento en hacer una profundización progresiva de tan solo 10 centímetros que no hubieran generado ningún cambio prácticamente perceptible año tras año, entre año y año no se hubiera prácticamente dado cuenta a nadie que hubiéramos aumentado 10 centímetros, al día de hoy tendríamos 40 pies. O nos hubiéramos detenido antes simplemente porque esto que en la teoría algunos sostienen que es antieconómico nos hubiera parado, ya sea por problemas ambientales o por cuestiones económicas. Estos son los efectos de los beneficios de profundizar que calculamos en el año 2017 sobre una base de volúmenes de cosecha del año 2015. En ese momento nos daba que con 36 pies, es decir, aumentando 2 pies en la profundidad garantizada, íbamos a alcanzar un ahorro de 95 viajes, 95 viajes de buques para sacar la misma cosecha. Si lo lleváramos a 38 pies a todo el sistema, ese ahorro significaba 176 viajes menos. Si uno le pone un promedio con los años de un millón de dólares el viaje, estamos hablando de entre 100 y 200 millones de dólares de ahorro anual, según la profundidad que se hubiera adoptado. Por otra parte, esto no calcula los ahorros de completado en un segundo puerto. Bueno, estos son los pendientes que estimamos que tienen la situación en Santa Fe al Norte, es decir, se producen demoras en la operativa portuaria, demoras por falta de infraestructura, fraccionamiento de convoyes, esto en parte se ha solucionado con la nueva obra que se realizó en el puente Barranqueras Corrientes, que permite que hoy hayan disminuido los fraccionamientos, pero toda esta vía sufre fraccionamientos en distintos pasos críticos. Las demoras por falta de profundidad, las demoras por falta de profundidad ocurren cuando ocurren bajantes anómalas, como las que se produjeron en los tres años anteriores, o las estacionales que tenemos todos los años, donde prácticamente durante 45 días no existe la profundidad disponible para que los remolcadores puedan navegar con razonable margen bajo la quilla. Bueno, y luego están las decisiones comerciales. Respecto de las demoras en la navegación de San Lorenzo a Recalada, encontramos demoras por tráfico, espera de marea, que a veces después terminan generando también problemas de tráfico y se vuelven a multiplicar las demoras, causas meteorológicas, decisiones comerciales, y la operación portuaria y el despacho de buques, a lo que me voy a referir en particular en un momentito. Bueno, el principal corredor fluido marítimo con una impresionante explosión de terminales que se dio a partir de todo este sistema, y también, obviamente, de la valoración y la multiplicación de los productos primarios que hemos tenido la bendición de conseguir, esta zona tiene numerosos pasos críticos. Y estos pasos críticos, por supuesto, en la medida que el río se vaya profundizando, se van a multiplicar, porque vamos a incorporar nuevas áreas con menor profundidad, con lo cual esta problemática seguramente va a aumentar, y eso es lo que de alguna manera, algunos especulan, también que haría bastante más difícil llegar a los 40 o 42 pies. Bueno, el río Paraná y el río de la Plata no tienen el mismo régimen, son dos ríos diferentes. El río Paraná tiene un régimen pluvial, con temporadas de baja y temporadas de altas aguas, y por otro lado el río de la Plata tiene un régimen de marea semidiurno, es decir que contamos con dos pleamares por día. El problema es que se considera que todo el sistema funciona en forma uniforme, a 34 pies, pero en el río de la Plata, para que podamos salir a 34 pies, contamos con la profundidad extra que aporta la marea. Y como decía, la PLEAMAR, que es la que se usa para sacar los buques más cargados, solamente está presente dos veces por día. Esto genera que una vía que es relativamente subutilizada, en el sentido que no tenemos más allá de entre 12 y 20 buques a lo sumo, por día, acumule todos los buques en las zonas de espera, y genere cuello de botella, demoras para los buques, y en todo caso bajemos la calidad de seguridad que tiene nuestra navegación. Yo vuelvo a la cuestión que teníamos con el despacho de los buques, y el problema en parte cultural, de la forma como se trabaja, especialmente en la zona de Rosafé. Actualmente se cuenta con un dato de profundidad, o mejor dicho, de altura del río, que se entrega a las 10 de la mañana todos los días. Y todo el sistema funciona en función de ese único dato, que queda fijo hasta el otro día, como si hubiéramos congelado el río, hubiéramos pasado un cuarto intermedio, y hubiéramos vuelto a operar al día siguiente. El problema es que el río sigue funcionando todo ese tiempo, que durante las 24 horas el río está modificando, está subiendo o está bajando. ¿Qué es lo que pasa? Para esperar ese dato, las terminales tienden a suspender las operaciones, cuando están por llegar al final de la carga, esperar a conocer ese dato, para no pasarse, o para poder aprovechar al máximo la bodega, y eso genera capacidad ociosa en las terminales. Si a esto lo multiplicamos por todas las terminales, si lo anualizamos, da una montaña de plata. Entonces estábamos con que esperábamos para completar el buque, y mientras esperábamos para completar ese buque, resentimos los otros dos lugares donde se pueden poner los buques. Existen solamente tres lugares donde pueden haber buques. En el canal navegando, en los fondeaderos, o en los muelles. Si en los muelles los buques se demoran de más, sobrecargan a los fondeaderos, de los buques que están esperando para entrar, y también generan en los cuellos de botella una recarga en el tráfico por los canales. Una vez que el buque sale, si el río está bajando, imagínense esta situación, un puerto de Rosafé, que se encuentra a lo mejor a 120 kilómetros de un paso crítico, el río sigue bajando. Esperamos hasta las 10 de la mañana para conocer el dato de ese día. Pero como no podemos poner al río y pasarlo a cuarto intermedio, lo que tenemos es que el río va a seguir bajando durante las 4 o 5 horas de completado y trámites para despachar el buque, y va a seguir bajando durante la navegación de 5 o 6 horas hasta llegar al paso crítico, donde pretendíamos tener la determinante y pasar con 60 centímetros bajo la quilla. 60 centímetros es algo así, a partir de acá, todo el buque, hay 7 metros para arriba y otros 17 hasta la cubierta principal y otros 17 hasta el puente. Imagínense lo que es ese margen. La cuestión es que el río sigue bajando y estuvimos esperando a lo mejor 10 horas por una determinante que después no vamos a cumplir, porque cuando lleguemos 12 horas después al paso crítico, ya la vamos a ver perdida. Esto, cuando el río baja, genera un problema en el margen de seguridad y cuando el río crece, según el lado que se mire, genera un desaprovechamiento del máximo calado que se podría haber utilizado. En el río La Plata la cosa es diferente, porque se trabaja la marea y la marea se espera 4, 5, 6 horas antes del lugar donde está la determinante, lo que obliga a no trabajar con el dato que pasó, porque si esperábamos que se cumpliera la pleamar, llegaríamos con la baja mar al punto de menor profundidad, lo que hace que se trabaje con pronósticos y esos pronósticos que los confecciona el Servicio de Hidrografía Naval y los administra la Prefectura Naval, permiten que los buques lleguen al lugar de la determinante en tiempo y forma para asegurarnos que en ese punto vamos a tener 60 centímetros. Ahora, esto es una onda que va creciendo y que dos horas antes, dos horas y media antes, tiene 50 o 60 centímetros menos de altura, pero la profundidad que existe entre los distintos puntos, entre la determinante y un punto cualquiera del canal, no es tan abrupta en muchos casos. Quiere decir que en el único lugar que probablemente tengamos los 60 centímetros sea en el punto que calculamos la determinante, pero probablemente antes y después no la tengamos. ¿Qué quiere decir esto? Que el margen de seguridad que tenemos bajo la quilla absorbe estas imprecisiones y lo hace con bastante éxito porque si no estaríamos viendo más buques que bollas varados al costado de los canales. El buque parado mantiene los márgenes originales, pero en cuanto empieza a navegar y llega a los 10, 11 nudos, un efecto que conocemos como efecto squat produce un aplastamiento que hace que el buque pierda su margen. Esto, para un Panamax, en los 11 nudos más o menos es de un metro. El buque además se aproa por este efecto y además en el caso de los buques tanque se aproa más porque el líquido cuando el buque se aprobó se corre hacia adelante y el efecto es más pronunciado causando problemas de gobierno y haciendo que se pierda el margen. Los buques siguen navegando porque existe una capa de barro pantanoso que permite que el buque se desplace y que el sistema le ha dado en llamar barro fluido. Entonces, los pendientes de Santa Fe al océano serían una profundidad adecuada en los distintos tramos. Esto lo vimos con la bajante en el río Paraná. Cuando el río Paraná sacaba buques a 31 o 32 pies no había demoras en Escobar esperando la marea y el tráfico fluía. Fluía en términos de que no hubiera demoras y fluía en términos de que no se acumularon tantos barcos y entonces el sistema se volvía un poquito más seguro naturalmente. Esto implica que en los próximos proyectos se debería considerar que el río de la Plata debería tener una profundidad mayor que la del río Paraná o como mínimo la misma, es decir, que la marea fuera un aporte extra de la profundidad. Pero aparentemente, y esto seguramente lo podrá explicar mejor que yo el ingeniero Escalante, la profundización del río de la Plata es bastante más asequible por la cantidad de sedimento, por las condiciones ya naturales que tiene el río, con lo cual esto se podría encarar y en poco tiempo resolver esta cuestión. Y esto tendría dos beneficios, uno, resolver el problema para lo que sale del área de Rosafé, pero también darle más profundidad a los puertos del área urbana de portacontenedores que tiene que competir con un puerto de Montevideo que va a alcanzar los 40 pies en los próximos meses. Sergio, restan dos o tres minutitos más. Voy a volar lo que me queda. Sumamente interesante, creo que después en el break va a tener muchas consultas de caída del auditorio, seguramente, seguramente porque veo las caras como están prestando atención. Bueno, la zona de fondo y su relación con los muelles. Muchas veces se fondean buques, existe, digamos, como el buque de repuesto, frente al que está en el muelle operando hay un stand-by, hay otro stand-by en radas próximas al muelle. Ahora, cuando ese buque que está a stand-by tiene algún problema burocrático, un problema de aprobación de bodegas, decisiones comerciales, lo que sea, y no concurre, de nuevo volvemos a tener una situación de demora en el aprovechamiento del uso de las instalaciones de muelle. Tener un buque fondeado en recalada esperando para operar en Rosario sería el equivalente de tener un buque que va a entrar a Buenos Aires fondeado en la rada de Río Grande de Osul, porque el buque está a 36 horas más o menos de poder llegar a estar frente a los muelles de Rosario. Por otro lado, de ahí que consideramos que hacen falta mayores áreas de fondeo cercanas a los muelles y esto de alguna manera se podría conseguir disminuyendo las áreas de maniobra, pero para disminuir las áreas de maniobra tenemos que introducir una nueva cultura que es un mayor uso de remolcadores que permitan el giro de los buques en un menor espacio y que de paso prevean que si un buque tiene un blackout esté asistido por las máquinas del remolcador. Nuevos buques de diseño según tramo, ¿por qué? Porque al puerto de Buenos Aires están llegando buques de 335 metros por 51 metros de manga y de ahí para el Paraná de las Palmas no podemos subir con más de 230 metros por 32. Entonces se propone que existan dos criterios uno para los puertos de Lamba y para los canales que asisten a los puertos de Lamba para entrar con portacontenedores que responden al itinerario de toda la costa este de Sudamérica y que de alguna manera se pueda con algunos pequeños cambios mejorar en todo caso la eslora nunca a los 335 metros que están entrando a Buenos Aires pero mejorar la eslora de los buques que vienen a Rosafé de modo de incluir nuevas categorías de buques y ampliar el mercado para seleccionar buques que va a abaratar en algún momento al tener un mayor abanico de buques a seleccionar va a abaratar el flete de alguna forma como decía hace un rato Alfredo todo al costo bueno el acceso a los puertos y la incorporación de herramientas de tecnología bueno la optimización del sistema mayor aprovechamiento de bodegas mejoras en trazas y fondeaderos disminución de la estadía en muelle disminución de tiempos de esperas enradas disminución de demoras por tráfico y espera de marea es decir una navegación que tiene menos costos y menos impacto ambiental una navegación que tiende a ser más sustentable yo quisiera terminar incorporando algo que es bastante testimonial de los desafíos que nos generan el incremento de buques y me querría referir a los accidentes que ocurrieron durante el primer trimestre del año el el caso del puente de Baltimore que se cayó como un castillo de naipes frente a un buque de 300 metros de lora por 48 metros de manga les recuerdo al puerto de Buenos Aires estanciando buques de 335 es decir no era un buque ni siquiera tan grande como los que entran al puerto de Buenos Aires pero es una mole que seguramente supera varias veces a los buques para los cuales fue pensado ese puente de Baltimore hace 50 años bueno tuvimos el evento con un Panamax vacío en el en el puente Zárate y Brazo Largo y por la misma época sobre fines de febrero un carguero en un puerto del sur de China en el río Perla se llevó puesto el puente tiró dos columnas y eso que se ve ahí no es un puente elevadizo sino que es el agujero que se produjo por el derrumbe la relación entre puentes y buques ha sido siempre conflictiva entre 1960 y 2015 se han dado numerosos casos y con más de 300 muertos el caso más emblemático fue cuando un buque de pasajeros en el río Volga en 1983 intentó pasar no por el camino principal sino por un tramo lateral del puente el resultado fue que el casillaje chocó contra el puente y se llevó arrasó con una sala de teatro donde había pasajeros mirando una película y en total se murieron 176 personas más allá de esto los daños y las demoras han sido cuantiosas en en el caso de de Tampa en 1980 cuando se derribaron 500 metros de muelle generaron esto más un accidente en Suecia más otros accidentes en el mundo que se empezara a trabajar sobre pautas para el diseño de puentes y se tuviera en cuenta todos estos accidentes la guardia costera americana hizo un cálculo entre 1991 y el año 2000 se registraron casi 3000 accidentes más de 2900 accidentes entre buques barcazas y los puentes de los cuales solo 61 fueron significativos significativos es cuando los daños superan más de medio millón de dólares en esos 2960 eventos no murió nadie y la diferencia entre que hubiera daños y no más allá de que hay puentes y puentes puentes de madera puentes colgantes puentes con defensa puentes en los que los buques pueden varar antes de llegar a los pilotes la diferencia es el tamaño de los buques los puentes fueron calculados para tamaños de buques que distan bastante solamente pensemos que el buque de diseño de la hidrovía tiene 230 metros por 32 y los buques que están llegando al puerto de Buenos Aires tienen un 50% más de largo y de ancho pero multiplicado esto en peso y en la inercia que tienen estos buques que siguen teniendo más o menos las mismas velocidades ¿por qué? porque entre los 10 y los 11 nudos es la velocidad de maniobra donde los buques pueden gobernar con seguridad no se puede hacer la maniobra con menos de esto a menos que se usen remolcadores bueno estas son algunas fotos de accidentes ya termino y las conclusiones la evolución del tamaño de los buques se produce a una velocidad que desafía mucho a los puertos y a las vías navegables porque digamos los buques relativamente se fabrican mucho más rápido y se decide construir la construcción de un buque es cuestión de plata y cuestión de tener espacio en el astillero ahora los puertos y las vías navegables tardan bastante pero las otras infraestructuras que están indirectamente afectadas tardan un montón es decir los puentes y toda otra cuestión que esté vinculada y que pueda estar afectada por el tráfico de los buques no va pero ni por asomo a la velocidad que va el aumento de los tamaños de los buques y esto se tiene que tener en cuenta a la hora de pensar un sistema porque el ahorro que parece un ahorro en la economía de escala a veces por el aumento de un tamaño puede resultar el ahorro para una parte de la cadena de transporte pero para todo el sistema eso se debe revisar no estoy diciendo que no se aumenten los tamaños de los buques no estoy diciendo que nuestros puertos queden fuera del itinerario estoy diciendo que el sistema se tiene que pensar en su conjunto para poder recibir esos buques y no tener eventos que tengamos que lamentar o que nos nos desvirtúen completamente las ecuaciones los expertos dicen que inclusive puentes que están hechos con criterios modernos que se harían de la misma manera no están suficientemente defendidos y no fueron calculados para el tamaño de los buques que los transitan hoy último a reflexión un hecho que es poco probable si le damos el número de casos suficientes se vuelve inevitable no importa si yo tengo una estadística que dice que uno de cada 10.000 casos porque va a haber 10.000 casos si lo lleva a 50.000 a la larga va a haber 50.000 casos y ese promedio a veces se da y no pasa por año por año y después cuando vienen vienen todos juntos y la estadística se termina cumpliendo inexorablemente y por eso tuvimos a lo mejor y nos sorprendemos porque tuvimos tres eventos en el primer trimestre o el primer cuatrimestre del año y a lo mejor no estamos acostumbrados a escuchar estos desastres por mucho tiempo ahora aparecieron todos juntos y nos estamos dando cuenta ahora la magnitud de los desastres si no tomamos cartas en el asunto va a seguir en este calibre porque el tamaño de los buques la inercia con la que vienen y la capacidad que tienen de convertir un puente gigante y bien construido en un castillo de Naipes es indetenido es decir si mantenemos esta tendencia estamos obligados a generar nuevas defensas y nuevos sistemas para evitar estos desastres perdón muchas gracias a todos muchísimas gracias al capitán Sergio Borrelli como siempre es más que interesante la disertación ahora vamos a darle paso al ingeniero Raúl Escalante es ingeniero civil graduado de la Universidad Nacional de Cuyo ha sido investigador del Laboratorio Nacional de Hidráulica Aplicada ha hecho un estadio en el Laboratorio de Hidráulica de DELF Holanda vicepresidente de Estudio de Ingeniería Hidráulica Sociedad Anónima presidente de Canteras Calderas El Refugio gerente general de ayudas a la navegación de Hidrovía Sociedad Anónima entre los antecedentes también podemos mencionar trabajos de asesoramiento participación en grupos de organizaciones internacionales y también docencia en universidades ingeniero por favor la presentación y ya saben los que le voy a aclarar con respecto al tiempo de la presentación como moderadora es lo que me vienen pidiendo que están todos esperando el break son más que interesantes las presentaciones y creo que las consultas desde ya les voy diciendo que se la van a poder hacer a los disertantes del panel cuando lo terminemos de manera informal ingeniero gracias buenos días voy a hacer algunas reflexiones sobre la vía navegable troncal y sobre las futuras licitaciones de dragado y balizamiento si funciona Sergio ya el capitán Borrelli nos explicaba que la vía navegable troncal en toda su extensión arrancando desde recalada en frente al puerto de Montevideo y llegando hasta corrientes tiene ambientes muy distintos que se pueden diferenciar por sus características hidrocedimentológicas por los buques que la navegan y por una serie de diferencias que nos permiten hablar de una zona que es el río de la plata una zona que es la zona fluvial y otra que es la zona de Santa Fe al norte es muy importante que tengamos claro cuáles son las diferencias en cada una de esas zonas para poderlas atender adecuadamente lo cierto es que ya tenemos 30 años de experiencia en el manejo de la vía navegable troncal entonces todo esto nos debería resultar muy fácil tenemos tenemos en este momento 34 pies en lo que hace a calado navegable desde recalada hasta puerto de San Martín y 25 pies de calado navegable entre puerto San Martín y el puerto de Santa Fe y en lo que es en Santa Fe al norte tenemos 10 pies de calado navegable para el tráfico barcasero los aspectos a considerar en licitaciones futuras son dragado balizamiento relevamientos que son imprescindibles para verificar las condiciones en que se está desenvolviendo el dragado medición de niveles de agua a todo lo largo de la vía navegable que hay una aproximadamente 36 estaciones mariógrafos hidrómetros para la medición de niveles de agua que son imprescindibles para soportar los relevamientos estudios de impacto ambiental que hay uno desarrollado que es de primerísimo nivel planes de gestión ambiental que se mantienen mensualmente y otros estudios que son muy importantes desarrollar en la medida que se van haciendo los trabajos como ser estudios de sedimentación estudios de oleaje estudios de tráfico estudios de demoras y demás destaco esto porque este es el core de lo que tiene que ser las licitaciones futuras y no tenemos que pretender agregarle a la licitación otros aspectos a lo largo de estos años digamos en los últimos tres cuatro cinco años se han desarrollado varios borradores de pliegos para esta licitación y encargados desde el ministerio de transporte por ejemplo a distintas universidades nacionales en un enfoque muy parcializado dándole a una universidad el estudio económico a otra el estudio técnico a otra los estudios ambientales y resultando en una serie de aspectos adicionales a la licitación que realmente lo único que hacen es encarecer la obra entonces yo creo que un aspecto fundamental para los que vayan a llevar la ejecución de los pliegos para adelante es concentrarse realmente en los temas que necesita la obra dragado y balizamiento de la vía navegable todos los demás temas que se pueden estudiar que son importantes los tiene que hacer el Estado las universidades pero como una cosa separada cambio un poco el orden del listado hablemos de las ayudas a la navegación lo que podemos decir de las ayudas a la navegación de la vía navegable es que son de primer nivel a nivel internacional participamos permanentemente yo vengo tuve la semana pasada ahí está Yala que es la asociación internacional de señalización marítima que realiza reuniones de comité semestralmente en la cual participamos tanto en lo que es el comité de ingeniería como el comité de requerimientos de ayudas a la navegación y a lo largo de los años se han ido incorporando en la vía navegable las mejores tecnologías en alguna visita que hemos hecho al costgar de los Estados Unidos y viendo las ayudas a la navegación que manejan ellos podemos decir con muchísimo orgullo y a lo mejor el capitán Borrelli me apoya en esto que las ayudas a la navegación que tenemos en la vía navegable son de primerísimo nivel no voy a decir mucho un aspecto importante es el uso de SPARS que es esa señal que está ahí es una señal con 8 metros de altura focal está vinculada al fondo con una articulación por lo tanto no tiene radio de borneo es en el lenguaje de ayudas a la navegación esta es una señal muy conspicua conspicuiti es lo que buscamos nosotros o sea se distingue claramente desde lejos y perfectamente ahí vemos un par de pares ustedes ven la verde allá a la distancia la distancia entre las señales en el río La Plata es 400 metros entonces ustedes ven que es una señal imponente de primera calidad y en la señal por supuesto tiene todos los atributos que corresponden una ayuda a la navegación una linterna que prácticamente no se ve es una linterna de led de un diseño de Nueva Zelanda de primerísimo orden marca de tope paneles solares racón todas las señales con A y S o sea en ayudas a la navegación estamos bien en la la próxima licitación lo que tiene que hacer es ratificar incluir algunos sistemas de medición adicionales que puedan pensarse pero tenemos la posibilidad de que la licitación para las ayudas a la navegación de la vía navegable troncal sea independiente de la licitación de dragado y eso porque empresas de dragado en el mundo hay varias digamos hay cinco o seis de nivel internacional todas en condiciones perfectas de realizar los trabajos de dragado de la vía navegable troncal pero las las tareas de ayudas a la navegación habitualmente la hacen los estados entonces lo hace el COSGAR de los Estados Unidos lo hace el servicio francés de ayudas a la navegación lo hacen en China lo que es el servicio de guardacostas de China hay muy pocas empresas en el mundo que hacen ayudas a la navegación la Argentina tiene el orgullo de tener una flor de empresa haciendo ayudas a la navegación la licitación para la ayuda a la navegación debería incluir el mantenimiento de los bariógrafos es un tema largo para discutir y acá la moderadora me está indicando que me apure y debería incluir también los relevamientos de Santa Fe al norte y lo voy a explicar dentro de unos minutos ahora pasamos al tema de dragado y voy a detenerme un poquito en el dragado del río de la plata lo decía el capitán Borrell y el dragado del río de la plata es un dragado fácil no tiene no hay materiales duros para dragar la misma lo vamos a ver ahora la misma el mismo canal con el hecho del paso de los buques va acomodándose a esas tareas de dragado claramente tiene la variación de varea que decía el capitán Borrell y lo que lo cual identifica al río de la plata no tiene problemas de contaminación todo lo que se dragan son sedimentos limpios entonces realmente yo creo que el dragado del río de la plata que es una necesidad imperiosa para mejorar la navegación de buques que salen de la zona fluvial y para mejorar poder competir desde atrás con el puerto de Montevideo dándole capacidad a los buques de que sean buques de mayor porte es algo que podemos hacer inmediatamente yo creo que si bien esto es un sistema lo podemos encarar lo podemos afrontar en sus distintas tareas por forma separada entonces en el río de la plata por supuesto tenemos en cada zona tenemos buques distintos que navegan en el río de la plata navegan todos los buques si bien los portacontenedores se quedan en el río de la plata y los buques graneleros siguen hacia aguas arriba entre recalada y el canal de miliomite navegan todos los buques que tenemos y por supuesto tenemos el régimen de marea y cuando decimos todos los buques ahí tenemos una imagen de lo que es el río de la plata la presento a través de la carta H113 del servicio de hidrografía naval para ver la magnitud que tiene el río de la plata y donde nosotros tenemos allá el canal de acceso al puerto de Montevideo y canal Punta Hito y el canal de acceso al puerto de Buenos Aires entonces tenemos que tomar en cuenta la magnitud de lo que estamos hablando es el sentido geográfico y ahí vemos los buques estos son año 2019 y año 2020 pero nosotros tenemos un promedio diario de lo que decía el capitán Borrelli 12, 13 buques por día y eso es muy bajo tenemos realmente el requerimiento de navegación es bajo pensemos que estos son todos los buques cuando seguimos hacia aguas arriba nos quedamos con la mitad de los buques realmente entonces esto es muy importante para el manejo de la vía navegable porque asociado lo que yo mencionaba de la facilidad de dragado no tengo interferencia de buques prácticamente navego sin ninguna dificultad en lo que es el río de la plata este no me quiero ahí está y acá en el río de la plata tenemos un aspecto importante que es el canal punta indio y ustedes lo ven ahí el canal punta indio es el último tramo que tenemos en el canal de acceso llega desde el 153 que es el codillo al 239 que es el donde está el pontón recalada ¿por qué les menciono punta indio? por dos aspectos uno porque hay un montón de cosas que se dicen de punta indio que yo les llamo mitos urbanos les llamo así porque son esas cosas que se repiten permanentemente todo el mundo las cree pero que no tienen ningún fundamento entonces el mito urbano número uno es que el canal punta indio está atravesado a la corriente por lo cual tiene mucha sedimentación yo estoy seguro que todos ustedes han escuchado eso eso sería así si no existiera un elemento adicional que se denomina dragado por agitación y está producida por el paso de buques el capitán Borrelli mostraba lo que era la imagen del buque con respecto a la profundidad con una hélice que tiene 7 metros 8 metros de diámetro que va pateando a 10 nudos con lo cual la perturbación que produce sobre el material del fondo es fenomenal no hay sedimento que pueda quedar en el fondo después que pasa un buque como la corriente neta que atraviesa es la corriente de marea más la componente fluvial la corriente neta es hacia afuera claramente del río de la plata en el canal no me queda sedimento y lo vamos a ver en estos perfiles kilómetro 121 kilómetro 150 voy a pasar para llegar si puedo este es el kilómetro 239 entonces ustedes tienen ahí el perfil teórico que sería el perfil que debería mantener como dragado y el perfil del fondo en el kilómetro 239 ustedes ven que en 1036 es lo que debería tener como cota de fondo y en 12 metros es donde tengo el fondo y lo mismo en perfiles anteriores eso ustedes ven también el talud que está dibujado en rojo es uno en 20 y ustedes ven que claramente los taludes que tenemos ahí exceden ampliamente los el uno en 20 esa hipótesis ese ese mito urbano eso que se decía que el canal atravesado a la corriente se sedimenta es porque no se tiene eso es en una condición estática en una condición dinámica el canal se profundiza indudablemente no voy a tragar ahí lo tengo ampliamente hecho ingeniero perdón me están diciendo que estamos cortos con los tiempos si puede ir un poco más no, no, listo media hora y termino ahí está el canal Punta Indio no puede extenderse más allá del kilómetro 239 porque interceptaría el canal de acceso al puerto de Montevideo esa es otra cosa que se dice permanentemente y si nosotros miramos vemos que cuando llegamos al 239 claramente tomamos una dirección paralela al canal termino yo la presentación la tengo en tres bloques voy a terminar con el primer bloque y ahí paro ¿te parece Juan Carlos? este pero esto es importante porque lo que voy a decir a continuación y ahí esa estructura que es el mariógrafo del río de la plata exterior está en el kilómetro 247 que sería la futura recalada cuando se profundice la vía navegable a 36 38 40 o 42 pies este el mito urbano número 3 es que los buques que ingresan por el canal punta indio tienen que pedirle permiso al uruguay para ingresar como acá tenemos a toda la gente de prefectura ustedes lo pueden consultar a ellos y el único que regula navegación de buques desde recalada en adelante es la prefectura naval argentina y ahora me voy a referir a como conclusiones del río de la plata la profundización del río de la plata es una obra que se puede realizar sin demoras es rápida pasar a 35 pies debe estar en este momento 36 pies debería ser una obra de 6 meses 38 pies la deberíamos poder hacer en 12 meses entonces la tenemos que hacer sin ninguna demora afectaría muy positivamente los puertos de la región botropialitana en condiciones de aguas medias los puertos que salven de los puertos fluviales no deberían esperar marea y en condiciones de aguas altas los buques que sarpen de los puertos fluviales podrían aprovechar parte de esos niveles para incrementar el calado ventaja por los cuatro costados y vamos a ver ahora un tema que es importantísimo que es el nuevo canal de la magdalena y le digo nuevo canal de la magdalena porque históricamente el canal de la magdalena es otro le llaman canal magdalena al que aparece desde el codillo y sigue en dirección directamente en la dirección del flujo y el canal de la magdalena ahí está en la carta especial de H113 la traza ese es el banco piedras y nosotros vamos a ver que la navegación por supuesto si fuera a través del canal de la magdalena tendría un recorrido más largo de entrada y de salida y lo que yo les quiero mostrar es como el canal de la magdalena arranca desde el codillo hacia afuera así yo haga el canal de la magdalena a 36 38 40 o 47 pies como se habló en algún momento no trae ningún beneficio para la navegación un buque que está cargando en Rosario tiene que navegar toda la vía navegable hasta llegar al codillo y reciende ahí para afuera el canal de la magdalena es otra cosa que se dice permanentemente los beneficios del canal de la magdalena para la navegación son inexistentes tiene un costo elevado no determinado cuando digo elevado estoy hablando de 500 millones de dólares no determinado porque no están determinados los taludes del canal el pliego establecía uno en ocho como taludes ustedes vieron que en esa zona el taludo uno en ocho no existe uno en veinte duplicaría los volúmenes a dragar pasaría a 100 millones de metros cúbicos el tragado de ese tramo de 50 kilómetros y lo más importante ha sido un proyecto tapón desde el año 2014 nosotros no hemos hecho la licitación de la vía navegable troncal que todos los que han expuesto acá lo dicen como imprescindible porque se han hecho dos licitaciones internacionales para el canal de la magdalena en el 2014 y en el 2023 hubo tiempo y recursos para realizar cantidad de estudios ahí es una lista de páginas de todos los estudios que se han hecho caros por supuesto preparar los pliegos hacer la audiencia pública llamar a realizar el llamado a licitación como esa propuesta es incompatible con el uso del canal de punta indio ha estado parada la licitación así que yo creo que como conclusión de esta reunión es que no tenemos que alentar las propuestas que hay sobre el nuevo canal de la magdalena y lo menciono porque en los diarios del fin de semana ha salido que nuevamente algún interesado quiere pagar por sus medios el canal de la magdalena sigo con la zona fluvial sigo con la zona de Santa Fe al norte la próxima vez que Juan Carlos me invite gracias muchísimas gracias ingeniero por demás de interesante creo que todos coinciden aquí que se quedarían todo el día escuchando a este panel que es por demás de interesante creo que ahora bueno muchas gracias a los expositores y a la moderadora también que no